Para este viernes 29 de diciembre en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto variando a despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 20 grados. En Quilpe Vía Alemana habrá un día cubierto variando a despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 30 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día cubierto variando a despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 30 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día despejado con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 33 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día cubierto variando a despejado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 20 grados. Los indicadores económicos para este viernes 29 de diciembre son la unidad de fomento es de 26.796 pesos con 41 centavos. La unidad tributaria del mes de diciembre es de 46.972 pesos, el dólar 616 pesos.